Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 al 4. Nueva versión internacional. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. A ver, congregación Campo Alegre, Atillo, Puerto Rico. Dice que este anciano es prepotente, arrogante, te obliga a predicar. Y oigan esto, dice que le gusta que cuando lo saluden lo miren a la cara, si no se molesta. Les dice a los adeptos desde la plataforma lo que tienen que hacer en sus casas. Pide dinero cuando viene una visita de la sucursal a los adeptos. Este señor se llama Carlos del Río. Él es de la congregación de Campo Alegre, Atillo, Puerto Rico. Carlos del Río, lo están denunciando por mal anciano. Gracias por ver el video.